¡Venga! ¡Ellas son las... ¡Dia Fritas! ¡Tas! ¡Tas! ¡Que venga el aplauso! Señoras y señores Muy buenas tardes Que con la hora más importante de la tarde Nada que todos ustedes estaban esperando Una hermana de cielo azul Una noche de emoción Todos ustedes van a enloquecer Con este ritmo te vas a aprender Todo se cortó, viene girando Todo movimiento en la cabeza y en los pies Siqui, 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 sá ¡Súben a escenario ya! ¡Desde la ciudad de Santo Domingo en hoy! ¡Desde la ciudad de Santo Domingo en hoy! Las únicas Lloras, lloras, saco largo, sube, te vas a quedar Las inminorables Les pido que te vayas a dar, que no hayan tiempos, recuerdos de amor Con ustedes, Las Diablicas, Tasta Adivina quien acaba de llegar, de por esta antiguita Con este nuevo baile, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que está Tasta, hasta Y te dijeron que en un fe, cuando tocó la muestra es la otra Y te dijeron que en un fe, cuando tocó la muestra es la otra Y te dijeron un recuerdo, que iluminó la mirada Sabes que estaban hablando de ti Porque aunque no digan nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo creer en ti a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida es soñada contigo Yo prefiero que estés Siempre estoy conmigo ¡Arriba! ¡Arriba! Si te preguntas qué pienso Hoy no me desistiré Hoy no te miras mi gusto Tú me desistiré Sabes que siempre se trata de ti Porque no sé tu vida Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo creer en ti a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida es soñada contigo Las diablitas ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Cariño mío, yo tengo miedo, pero luego un desgreso más Cariño mío, no sé qué hacer, seguir y a seguir con él No sé si se nos senten fiel, cariño mío, ya no sé qué hacer Muchísimas gracias por la cordial invitación a Marcelita José Ya te mando feliz y a las mamis en esta carrera No sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no No sé si no, no sé si no, no sé si no Tengo servido, un jugo bien fuerte, así te quiero, no sé si no, no sé si no Quiero envolverme en tus brazos, que no quede dentro de tus ojos. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede dentro de tus ojos. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede dentro de tus ojos. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede dentro de tus ojos. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede dentro de tus ojos. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede dentro de tus ojos. Quiero envolverme en tus brazos. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede dentro de tus ojos. Quiero envolverme en tus brazos. Quiero envolverme en tus roces. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede dentro de tus ojos.